Te amo, monedas te amo Al viento te amo Si sale cara dirá que tu amor está muerto Yo te amo, me siento te amo Un hombre sobre ti Con fuego dentro del alma que manda en la cama Yo tiemblo sintiendo tus senos Te odio y te amo Mi mariposa que muere agitando las alas Haciendo el amor en sus brazos Te amo, te amo Yo de mi propio fracaso Te amo, te amo Voy a hablarle justa y con coraje Yo te amo Y ahora perdón Dame, solo recuérdame Abre la puerta a un guerrero sin armas ni el tierquito Y dame tu vino ligero Que has hecho mientras no estaba Y las abas de vino Dame sueño De algún niño que da vueltas Soñando con nubes Déjame trabar Hazme abrazar Hazme abrazar A una joven que plancha cantando Y haz de rogar Te amo Te amo Antes de aterrar Te amo Viste de calma tu curia Y tus palgas Sobre el anuncio Te amo Te amo Y ahora perdón Dame Solo recuérdame Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Dame tu vino ligero Que has hecho mientras no estaba En las sabanas de vino Dame sueño De algún niño que da vueltas Soñando con nubes Déjame trabar Hazme abrazar A una joven que plancha cantando Haz de rogar Un poco Te amo Antes de aterrar El amor Te amo Viste de calma tu curia Y tus palgas Sobre el anuncio Te amo Te amo Y ahora perdón Dame Solo recuérdame Te amo 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 Amén.